Hola chicos y chicas y miedos, ¿qué le vas a nuestro canal? Esta es la continuación del vídeo anterior que estamos aquí en la casa del gigante y debajo de la mesa, de esa mesa, decía 12 y el simbolito del sol así que a las 12, a nuestra tendrá, se levanta entonces a las 12 de el mediodía y estamos aquí esperando, acaba de sonar el reloj, es el amanecer, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡No! 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 ¡Es en serio! ¡Yo tan contenta que estaba! ¡De aquí vamos a ver el gigante! ¡Despierto! ¡Y tú vienes y te duermes! ¿Qué? ¡Oh! ¡Mien! ¡Qué decepción! ¡Yo lo quería ver! ¡Despierto! ¡Qué decepción! Bueno, sí, ahí está el OVNI otra vez que esas no son personas de verdad, son otros muñequitos que hacen para simbolizar que son otras personas, pero realmente no son personas, no son jugadores de verdad y cuando los salvé, ellos después se desaparecieron y no tenía ningún nombre de usuario ni nada, así que, eso no, como simbolizando Bueno, tenemos el OVNI todavía Yo no, yo no sé por qué no se me guardó y me quedé con las piernas rotas, o sí Yo también Tendré que ir al hospital Ay, chicos, pero qué verdad, qué decepción Yo creí que íbamos a ver el gigante Mamá, me mostraste lo que tú dijiste, que la plantita se duerma porque el gigante se despierte Sí, parece que sí, que es verdad que la plantita se duerme o sea, la plantita se duerme para para que no lo hagan despierto pero ojalá siga mejorando este juego y podamos hacer un juego de esconde, no ser gigante Ay, sería bien bonito si todo esto sería de Navidad Oh, sí, cuando sea Navidad va a ser bien bonito Pues, espero que sí, sigan mejorando este juego porque de verdad, este juego, mira cada vez me impresiona más con los cambios y todo lo que hacen Bueno, chicos, yo estaba súper contenta de que íbamos a ver gigante despierto Perdónenme, pero pues no tengo el control de esto Ustedes vieron lo que pasó Pero, anyway Si le gustó este vídeo, dale like, suscribete a su canal para que sea como familia Y besos y abrazos, bye